de último minuto. Muy buenas noches, Gunter. ¿Qué tal, Alvina? ¿Cómo estás? Continúa el sicariato y esta vez un hombre ha sido asesinado en Santa Anita. Nuestro compañero Peter Román nos tiene la información en vivo. ¿Cómo estás, Peter? Buenas noches. Alvina, Gunter, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Exactamente, se ha producido una balacera en lo que se llama la zona denominada como Ceres Medio. Esto es el cruce entre la avenida Javier Prado y la carretera central. Tenemos precisamente imágenes que han sido proporcionadas por la Policía Nacional. El momento preciso donde es detenido la persona que dispara. Se trata de un ciudadano venezolano, Jonathan José Valderrama Soto, de 22 años de edad. Una persona que tiene ya 18 meses aquí en el Perú y según las primeras investigaciones de la policía se encuentra de manera irregular. Esta persona incluso ya tenía una denuncia precisamente por disparo con arma de fuego. Esta persona se encuentra aquí detenida en la de Pincry de Santa Anita y la víctima es un ciudadano peruano, Johnny Quispe, de 49 años. Él estaba supuestamente con su hijo llevándolo al hospital y es cuando aparece el ciudadano venezolano para dispararle a Quemarroca. Se produce una persecución. Participan también agentes de Serenalgo, tanto de Ate como de La Molina y finalmente es capturado a la altura del Estadio Monumental. Precisamente este ciudadano venezolano intenta cruzar el muro para poder escapar, pero es alcanzado por la policía, mientras que el otro, con pinches, su otro delincuente, compañero, él logra la fuga. Tenemos precisamente aquí las motos que han participado. Acá hay un impacto de bala que ha sido recibido por parte de los delincuentes. Aquí van dos agentes del Serenalgo. Dos de ellos han sido heridos y se encuentran obviamente en estos momentos en la clínica Montifiori. Y aquí a unos cuantos metros se encuentra la moto del delincuente. Él precisamente estaba ahí con su casco, una mochila y se le ha encontrado tanto un revólver como una pistola. Él ha indicado por lo menos las primeras investigaciones de la policía, Albina Gunter, que este ciudadano venezolano indica que suele vender caramelos ahí en la zona y que venía siendo extorsionada por esta persona peruana. Esa es una teoría que ha sido por lo menos tomada con pinzas por parte de la policía. Se van a iniciar obviamente las investigaciones y en medio de esta balacera también resultan heridos, aparte de los dos serenos, un civil. Un civil que en un momento el ciudadano venezolano intentó arrebatarle la moto y le dispara en el brazo. Esta persona también ha sido conducida a la clínica y viene siendo atendida en estos momentos. Vamos a esperar cuál es el resultado de estas investigaciones. Por lo pronto este ciudadano venezolano permanece aquí detenido en la de Pincre y de Santanita. Muy bien, Peter. Bueno, hay mecanismos para denunciar. Aún cuando tenga esta versión no es una jungla. Si estaba siendo extorsionado tenía que ir a la policía, a los canales respectivos, para formular la denuncia. Gracias, Peter.